Carlos Bernabé ha solicitado a Dama su Aparicio atención al área de mercados ya que en palabras del portavoz de Cambiemos se ha olvidado de que no sólo es concejal de deportes. El responsable de la coalición ha manifestado que se está cometiendo una grave negligencia debido a que el pasado otoño se pregonó desde el área que dirige Aparicio la reubicación del mercado de los martes. Según Bernabé no consta que se haya realizado ninguna actuación y parece que la intención del equipo de gobierno es dejarlo morir lentamente. Cambiemos a Orihuela ya solicitó al pleno un pronunciamiento en forma de moción para abrir un proceso de diálogo que resolviera este problema. En otoño de 2015 en octubre si mal no recordamos compareció el señor Aparicio pregonando una maravillosa reordenación y reubicación del mercado de los martes que iba a salvar este mercado. A día de hoy no consta que esa reubicación sea llevado a cabo en su totalidad, ni siquiera creemos que en una mínima parte y por lo tanto el mercado de los martes se sigue muriendo. Lo denunciamos ya con una moción el año pasado, creemos que sigue siendo necesario un proceso de diálogo para estudiar cambios de ubicación pero parece que el gobierno actual ha decidido olvidarse y dejarlo morir lentamente. Además ha querido denunciar la situación en la que se encuentran los mercaderes que obtuvieron las 166 vacantes para nueve de los 11 mercados que existen en Orihuela. Este proceso realizado por la mesa de baremación se realizó entre finales del año pasado y hasta el momento tras la última reunión celebrada en febrero no se tiene constancia de la emisión de las licencias. Por lo que en palabras de Bernabé, los mercaderes que han realizado todos los trámites exigidos se encuentran en estos momentos perdiendo los beneficios que podría estar generando su actividad. La concesión de 166 vacantes en nueve mercados de Orihuela, en nueve de los 11 mercados de Orihuela, el proceso comenzó a finales de 2015, la última reunión de la mesa de baremación fue a finales de febrero cuando también se hizo el último sorteo y lo que nos consta a día de hoy es que las licencias no se han emitido, por lo tanto hay bastantes mercaderes que han cumplimentado el proceso, que según dice la propia concejalía han hecho lo que tenían que hacer y que siguen sin recibir la licencia y por lo tanto están perdiendo beneficios y además está perdiendo dinamismo el mercado tradicional. Ha concluido el concejal manifestando la situación de olvido absoluto en la que se encuentra el área de mercados y cómo esta situación está provocando una lenta muerte del comercio tradicional. Desde Cambiemos exigen buscar una solución para el mercado de los martes y solucionar el tema de las licencias. Para Bernabé solo existen dos hipótesis, que exista una irregularidad, que impida la firma de las mismas o que se esté cometiendo una grave negligencia ya que han pasado dos meses desde que se debieron emitir. Ha querido recordar el portavoz de Cambiemos a Damas o Aparicio que es concejal de mercados y no sólo de grandes eventos deportivos. Lo que venimos a denunciar es que hay como un olvido absoluto del área de mercados que lo que genera es una lenta muerte del comercio tradicional y una pérdida de bienestar pues en los mercaderes que están intentando darle un poco de vida a nuestra ciudad. Hay que volver a abordar el tema del mercado de los martes y queremos saber qué día en tres pasa con las licencias del resto de mercados, especialmente del mercado de los sábados y de Orihuela Costa, que son los más solicitados. O bien hay alguna irregularidad que impide que se firmen las licencias o bien hay una grave negligencia porque han pasado dos meses desde que deberían haberse emitido las licencias para que comenzara la actividad de las nuevas concesiones. Si esto no sucede es porque algo pasa y queremos recordarle al señor Aparicio, insisto, en que es concejal de mercados, no sólo de grandes eventos deportivos como a él le gusta y creo que la gente de Orihuela y especialmente la gente de los mercados y sus usuarios pues se merece una explicación.